Buenas tardes, así como suena. Y al final, pues, quedara en la impunidad y los criminales libres. Aunque ahora en las redes sociales ha circulado una nueva versión en relación a la masacre del pasado 11 de julio. Aparentemente, pues, no había ningún carro con droga que estaban esperando, sino que era un atentado contra un defensor de los derechos humanos. Recordemos que estas equivocaciones de asesinato, pues, pasó con el padre Cupiro porque aparentemente otra era la víctima del asesinato del padre Cupiro. Y estas equivocaciones, pues, han dejado, estos crímenes siempre han dejado dolor, sangre y luto en la familia nicaragüense. También los enjambres, pues, lógicamente, pues, ponen alerta a la población. Pero más alerta, en alerta y horror pone la vocera, la vocera personal del dictador, Rosario Murillo, a la población la pone alerta cuando sale leyendo los comunicadores de Imitter que no le competen a ella. Todo para mantener tensa a la población y alejada de la verdadera situación que vive el pueblo de Nicaragua. Estas son las informaciones y la señal hasta la cabina central, así como suena.